Uno de los personajes favoritos de los fans del universo cinematográfico de Marvel es, sin lugar a duda, el de Natasha Romanoff, o lo que es lo mismo, Viuda Negra. Pero ¿Quién es ella? ¿Por qué es tan querida? ¿Qué papel juega en las películas? Según la versión cinematográfica de Los Vengadores, es miembro fundador del grupo superheróico. Esta doble agente secreta rusa nos fue presentada en la película de Iron Man 2, operando bajo las órdenes de S.H.I.E.L.D. y durante su participación en varios de los films de Marvel. Hemos sabido muy poco de su pasado, la única vez durante Los Vengadores, la era de Ultron, cuando la bruja escarlata juzgó con su mente. Gracias a la película de Capitana Marvel, se abrió una nueva senda de películas con más presencia femenina. Y ¿Quién mejor que Viuda Negra para continuar esa tendencia? Especialmente si junto a ella aparece, casi de tapadillo, uno de los mejores fichajes y más interesantes de la compañía en los últimos años. La prometedora Florence Pau Como Yelena Velova La fecha de estreno para la película de Viuda Negra estaba prevista para el 1 de mayo de 2020. Pero debido a la crisis del coronavirus, la película ha visto como Marvel posponía su fecha de estreno hasta el 9 de julio del 2021. Llegará simultáneamente a las salas del cine y a Dines Plus. En Iron Man 2, Romanoff se presenta como Natalie Rusman, una espía de encubierta de SHIELD, haciéndose pasar por la nueva existente de Tony Stark. Johansson se teñió el pelo de rojo antes de conseguir el papel, con la esperanza de que eso ayudara a convencer a Favreau de que ella era la adecuada para el papel. Johansson dijo que eligió el papel porque el personaje de Black Widow resonaba con ella. Es oscuro y se ha enfrentado a la muerte tantas veces que tiene una profunda perspectiva del valor de la vida. Es una super heroína pero también es humana. Es pequeña pero es fuerte. Es difícil no admirarla. Ella dijo que tuvo un pequeño momento de locura cuando vio por primera vez el traje. Cuando se le preguntó acerca de pirar con el disfraz, la actriz respondió que una gran parte de ella decía cómo se podía mover con eso, cómo iba a correr, cómo iba a lanzarse sobre las cosas con esto puesto. Y ella respondió, creo que solo es preparación, solo debes dedicarle tiempo. Me di cuenta de que es dedicarle tiempo, entrenar y repetir básicamente, hacerse amiga del equipo de dobles y pasar todo el día. Mejor dicho, todos los días, una y otra vez hasta que lo consigues. Como sabemos, la película de la viuda negra sería una precuela que nos contará los orígenes del personaje. Además de mostrarnos a más viudas negras y la verdad sobre la llamada habitación roja. A continuación, esta es la hipnosis oficial. En el thriller de espionaje lleno de acción, Viuda Negra de Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Black Widow o Viuda Negra, se enfrenta a la parte más oscura de su bagaje. Cuando surge una peligrosa conspiración con vínculos a su pasado, perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla. Natasha debe enfrentarse a su historia como espía y a las relaciones rotas que dejó a su paso, mucho antes de convertirse en vengadora. La viuda La viuda se creó inicialmente como un personaje de cómic llamado Natasha Romanoff, apareciendo por primera vez como un antagonista recurrente en la historia de Iron Man. Comenzando en Tales of Suspense, número 52 de 1964, cinco publicaciones más tarde, ella recluta al arquero disfrazado y más tarde el superhéroe, Hawkeye. Más tarde, su gobierno le suministra su primer disfraz de Viuda Negra y su armamento de alta tecnología, pero finalmente se marcha a los Estados Unidos para después aparecer contemporáneamente con un lavado de cerebro contra los Estados Unidos en la serie del equipo de superhéroes Los Vengadores. Número 29 de 1966, la viuda luego se convierte en un aliado recurrente del equipo antes de convertirse oficialmente en su décimo sexto miembro muchos años después. Su aspecto fue revisado sustancialmente en el sorprendente Hombre Araña, número 86-1970, con cabello rojo hasta los hombros, en lugar de su antiguo cabello negro corto, un traje negro ceñido y pulsera que disparan hilos de araña. TACSMASTER Civilidad de TACSMASTER Civilidad de TACSMASTER sigue siendo un misterio en los cómics, TACSMASTER es Tony Master, un agente que ha luchado contra los Vengadores hasta detenerse. Ha imitado el lanzamiento de escudos del Capitán América, la lucha con garras de Black Panther, las habilidades de tiro con arco de Hawkeye. Esas habilidades se han mostrado en las imágenes promocionales para esta nueva película. Natasha lo tendrá complicado en su película en solitario. La cinta ocurre después de los eventos de Capitán América Civil War, pero antes de la muerte de Natasha en Avengers Endgame. La película la tiene liando con su historia en el programa de Red Room, incluida la reunión con la familia improvisada con la que fue colocada mientras entrenaba para convertirse en la viuda negra. Y estas son todas las novedades que te traigo sobre la película de Black Widow o Viuda Negra. Si ustedes tienen otra novedad, escríbelo aquí abajo en la caja de comentarios. A su vez, me gustaría saber cuál es su opinión o qué es lo que esperan de esta película de Black Widow. Si te gustó el video, dale like. No te olvides de suscribirte a Butaca24 para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones que estaré subiendo en el canal. Lo más importante, recuerda, recomendar y compartir con tus amigos. Esto nos ayuda y nos motiva a seguir subiendo videos. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitch. Estamos como Butaca24. Muchas gracias y hasta la próxima.